Me pregunto dónde andará, pero es una pregunta inútil, porque en realidad la respuesta se consigue rápidamente. Vos querés saber dónde está Melissa Tradmalmod. Muy bien. Agarrá las noticias internacionales. En algún lugar donde se están cagando a tiros, ahí está Melissa. Pero eso me juego la cabeza. Ejerce una especie de periodismo suicida, porque siempre está metida. Melissa, ¿estás por ahí? Sí, sí. Estoy por acá, Quique, pero para tu tranquilidad no estoy en ningún lugar donde ando en tiros en este momento. Bueno, menos mal. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Malta. Pura casualidad, Malta es un país chiquitito, una isla, cerca de Italia, más o menos. Lo que tiene Europa, que por ahí algunas veces lo hemos comentado, es que las distancias son mucho más cortas, obviamente, que en América Latina. Hay mucha infraestructura también de aerolíneas low cost y demás. Entonces, bueno, por ahí buscás un vuelo random. Hay, de hecho, buscadores hoy en día que te permiten poner a cualquier lugar desde este punto. Claro. Y nada, compras el pasaje más barato. Sí. Sí que nada, estaba, me encontré un pasaje muy barato y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. No tenía idea, Malta no era un país del que supiera mucho, más que cuestiones de, viste, que si usan las empresas por ahí, la usan para tener regulaciones más tranquiles. Claro. Y ese tipo de países. Pero la verdad que es muy, muy lindo. Ubicámelo, ubicá, perdón, perdón. Ubicámelo primero en el mapa, porque de Malta no sé nada. Solamente la cruz de Malta, otra cosa no conozco. Y la yerba mate. Sí, Malta, cruz de Malta, sí. Dale. Bueno, Malta es una isla que está muy cerquita de Italia. O sea, uno piensa en Italia como la bota, ¿no es cierto?, que un poco es Italia. Sí. Casi que bien, bien, bien abajo, se quita, te diría, si querés, de Palermo, más o menos, eso es zona de Italia. Sí. Ahí está Malta. Bien. Malta se encuentra, está como entre Italia y la costa norte de África. Ah, ok. Es una isla que está ahí en el medio. Sinceramente, turísticamente es muy linda. No sé si, a nivel histórico, por ahí, si a la gente le interesa un poco más. Sí. La historia un poco más antigua. Yo no sé si la historia actual de Malta es tan interesante en términos de conflicto. Además, a pesar de que sí tienen como un par de escándalos de corrupción. Creo que lo más grande que vi fue que asesinaron a una periodista y hay como un, le armaron todo un mural. Pero en general, Malta es un lugar muy chiquitito. Se lo conoce porque aquí en realidad era una isla donde se trataba a los enfermos en la guerra para que no tuviesen que irse tan lejos como hasta el Reino Unido y demás. Entonces, es una isla donde la gente venía a curarse. Básicamente, una isla muy bonita. Es de esas cosas que uno no se las espera. ¿Por qué? Porque también es como que tenemos en la cabeza muy, viste, el Eurotrip ese que te manda como a las capitales. Muy bien. Vas a París, vas a Londres, vas a Roma y no te salís de ese esquema. Y la verdad es que eso no es bueno para tu bolsillo y tampoco es bueno para la curiosidad porque hay muchos otros lugares muy, muy lindos. Y Malta definitivamente es uno de esos. Además que, porque está tan cerca de Italia, imagínate la comida. Melisa, ¿es ex-colonia de algún país? ¿Es un país independiente? ¿Es una nación? ¿Qué es? Sí, es un país independiente, pero obviamente fue parte de distintos imperios, si querés. Claro. Y creo que una de las cosas más interesantes es que, bueno, fue parte del Imperio Británico y las marcas de eso es que cuando uno camina por la ciudad, se encuentran muchos de estos, viste, estas cabinas telefónicas famosas de Londres. Sí, sí, sí. Las rocas de todas las fotos. Sí, sí. Bueno, estando aquí también en Malta, de hecho yo en mi Instagram les puse ahí como, saqué una foto y puse dónde estoy. Y la gente, obvio, que respondía a Londres. Y la respuesta es que no. Porque, bueno, también está como, esos legados de colonialismo también se ven un poquito de esta manera, ¿no? Tiene una ciudad principal, ¿en qué idioma hablan? Bueno, la ciudad es principal, se llama Valeta. El idioma, mira, la verdad es que este es uno de esos países que están compuestos por un porcentaje súper grande de extranjeros. Sí, claro. O sea, la gente viene a trabajar acá, encuentran, o sea, se migran de sus países de origen. De hecho, acá estoy quedándome en la casa de una chica colombiana. Ajá. Migran de sus países y vienen acá porque encuentran buenos salarios. Entonces, la verdad es que lo que uno más escucha en realidad es el inglés. Ajá, claro. Porque es un poco el idioma común, ¿no? Sí. Que es un poco común a todo el mundo. Pero sí es, nada, es una de esas islas como medio paradisíacas, ¿viste? De Europa, donde tenés como muchas cosas. O sea, el tipo de edificios, algo que me parece muy interesante es que se nota, al menos en Valeta. Valeta. Esa cuestión donde hay una política pública detrás de cómo se ven las ciudades, ¿no? Claro. Donde no es que cada uno construye su casa como quiere, sino que hay una cosa de pensar la ciudad. Ahí está. Y de pensar estéticamente también. Sí. Y eso se nota un montón porque uno va y hay una estética común de todas las casas, de todos los edificios, que hace que realmente parece una ciudad muy hermosa. De ahí cada uno, ¿viste? Ahora que justo estamos en momentos donde la libertad está puesta muy sobre la mesa y muy manoseada. Sí. Bueno, algunos dirán, bueno, si eso, ¿viste? Si la política pública es que el Estado te diga cómo construir tu casa, es atenta contra tu libertad individual y qué hacer con eso. Pero bueno, una discusión que tienen distintas ciudades en el mundo, ¿no? ¿Cuántas ciudades importantes tiene Malta? Mira, es súper chiquitito. En realidad, la principal ciudad de Valeta, y después, a mí lo que me sorprende es que, para la escala que nosotros tenemos como argentinos y argentinas, estas cosas son ínfimas, ¿entendés? Sí, sí. O sea, acá lo que llaman distintas ciudades, para mí capaz son distintos departamentos de San Juan. Eso es. O sea, ni siquiera distintas provincias, porque realmente son países muy chiquitos. Entonces, no es que tengan, mira, la superficie total de Malta, acá te lo busqué mientras me preguntabas, es de 316 kilómetros cuadrados. Ah, bueno, sí, 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 es muy pequeña. Y decime, ¿no hay restos o influencia de algunos aborígenes? No existe eso, porque me dijiste que está habitado por extranjeros. ¿Quedó algo de lo que había o hubo alguna vez? Sí, lo hubo. Mira, hay mucho de, hace poquito que he llegado, así que todavía, viste, no he explorado toda la isla para contarte. Sí, pero sí han tenido, bueno, han tenido como una historia bastante turbulenta con sus vecinos italianos. Entonces, han tenido momentos donde han sido invadidos, qué sé yo, tienen como un pasado con Sicilia. Y en todos estos lugares de por sí se nota que hay espacios muy antiguos. Algunos países me parece que saben conservarlos mejor y otros menos. Sí. Y después tenés las diferencias abismales donde, por ejemplo, no sé, si vas a Grecia, obviamente tenés restos por todos lados. O sea, empezando por el famoso, el parteno, toda esta cuestión. Pero después tenés, digamos, ruinas mucho más chicas por todos lados. Y, vamos, te cobran 10 euros por ver un pilar, viste, que está caído. Y después tenés esa distancia con países como el Líbano, por ejemplo, donde a mí lo que me sorprendía cuando fui, hace igual 7, 8 años atrás, quizá ha cambiado, aunque por la situación del Líbano, no creo. Sí. Pero donde uno va caminando y se encuentran estas ruinas tiradas en la calle, como si te dijera, es donde te sentás a tomar una guerra con tus amigos. Eso es. Estás sentado sobre un pilar que fue parte de un templo. Qué maravilla. Qué maravilla. Y tú también te muestras las diferencias y las inequidades en lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio, ¿no? Sí, claro. En las distintas ciudades. Claro, sí. Obviamente hay organismos internacionales que se encargan de tratar de preservar las cuestiones para que esto no pase. Pero es un debate súper interesante ahí, porque incluso, hasta, mirá, hasta podríamos llegar a hablar de, te acordás, los momentos donde el ISIS estuvo fuerte y demás. Se explotaban un montón de templos en Siria. Se dice que, esto es como un secreto, no sé, de la Deep Web, que supuestamente los mismos que destruían estos templos en Siria, antes de hacerlo en realidad rescataban como piezas valiosas de adentro de los templos y las vendían en el mercado negro. O sea que es un mundo tremendo la cuestión del patrimonio y de cómo cuidamos la historia, ¿no? Tremendo. Bueno, estás en Malta. ¿Tuviste algunas informaciones, por ejemplo, no sé, de Ecuador, que por ahí vienen peloteos de noticias, asesinatos de candidatos, etcétera? Mirá, lo que está pasando en Ecuador es tremendo. ¿Te acordás que hablamos, Quique, de cuando básicamente hubo lo que se llama una muerte cruzada en Ecuador? Sí. Que tenía que ver con que el actual presidente, Guillermo Lazo, eligió disolver la Asamblea de Ecuador. Y no lo hizo en ningún momento casual, sino que lo hizo cuando se estaba llevando a cabo un juicio político en su contra, básicamente por malversación de fondos públicos, porque tiene una serie de acusaciones ahí. El tipo rescata este recurso de la Constitución que se llama la muerte cruzada, y se llama muerte cruzada porque es lo que su nombre le indica. Significa, él disuelve el Congreso, pero él también tiene que irse de la presidencia a los seis meses de que declare esa muerte cruzada. Eso sucedió hace seis meses, de hecho, y tenemos este 20 de agosto las elecciones anticipadas en Ecuador. Esto fue básicamente un suicidio para Lazo porque se va, no se vuelve a presentar, digamos, y se va en el medio de su mandato. Ahora, uno podría pensar, bueno, ¿qué pasó en este tiempo? Y pasó de todo. Lo que vos nombrabas es una de las cosas que yo no sé hasta qué punto realmente, porque no estoy tan involucrada en la sociedad ecuatoriana como para saber hasta qué punto se han empezado a naturalizar estas cosas. Porque Ecuador no era una sociedad violenta necesariamente. Y lo que hemos visto hace muy poquito, que es lo que bien vos nombrabas, esto empezó en realidad con asesinan a un alcalde en Ecuador en un evento, un evento donde el tipo estaba, donde justamente no solamente lo asesinan a él, sino que asesinan a una chica, a una deportista que se le había acercado, como te acercás vos a tu intendente cuando querés, ¿viste? Se va a caer fondos, lo que sea. Bueno, esa chica también perdió la vida ahí. Y lo que pasó ahora, que es tremendo, es que asesinaron a uno de los candidatos que se presentaba a estas elecciones presidenciales anticipadas, como te decía, de este 20 de agosto. Una cuestión que ha sido tremenda. Hay videos, de hecho, el hombre sale de un acto de campaña, estás como subiendo a un auto y escuchan tiros, nadie puede hacer nada, y el candidato muere, ¿no? Se llama Fernando Villavicencio. Este era un candidato que además tenía la particularidad de que era periodista antes. Y lo que estaba haciendo, lo que hizo por mucho tiempo, fue estudiar los casos de corrupción. Después, digamos, fue parte de la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, que vendría a ser el órgano legislativo de Ecuador, el mismo que Guillermo Lazo disuelve, hace seis meses, y ahora se presentaba como uno de los candidatos para estas elecciones. Lo matan a diez días antes de las elecciones, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hay detrás de esto? El tipo venía denunciando que hace un montón tenía amenazas de muerte, de hecho, su equipo de campaña también había publicado un comunicado diciendo que iba a seguir recorriendo las ciudades, recorriendo el país, a pesar de las amenazas de muerte. Y obviamente, imaginaos, ya se venía con esta cuestión de lo del alcalde, que ya habían asesinado, las calles estaban caldeadas, y las calles en Ecuador están caldeadas hace rato. La pregunta es por qué, ¿no? O sea, ¿cómo pasó un país? Porque, digo, si vamos a explicar la cuestión solamente por, no sé, viste que muchos quieren sacar la cuestión de hay más crimen porque hay más pobreza. Bueno, en realidad esto igual está sucediendo en todo el continente, o sea, venimos de una pandemia, tenemos la guerra en Ucrania, en general, si lo sabremos las y los argentinos, la situación económica de nuestros países no está en su mejor momento, en muchos países, pero ¿cómo se llega desde ese punto a esta otra cuestión donde vos tenés un candidato presidencial asesinado en el día de la selección? Sí, sí. Y como siempre, lamentablemente, la respuesta en nuestro continente tiene que ver muchas veces con el narcotráfico. Ah, claro, 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 claro. No, estaba, para cerrar, digo, estaba, me quedé pensando en el negocio que establece Lazo para, de alguna manera, zafar de todos los juicios, porque él negoció esta especie de salida, esta muerte cruzada, negocia con tal de que no lo lleven a la justicia. Seguramente que fue así, una negociación para zafar de cualquier juicio posterior, ¿o no? Sí, o sea, eso fue lisa y llanamente así, porque, digamos, no dan los números, viste, o sea, el tipo llama de muerte cruzada en el medio del juicio político en su contra, o sea, el día antes, el tipo había estado declarando en el banquillo de acusados. Muy bien, muy bien. Claramente, lo que pasó fue que se dio cuenta, yo lo que creo, porque no fue la primera vez que tuvo un intento de juicio político, pero, digamos, en la otra ocasión, no tuvo sus frutos este juicio político, esta vez, evidentemente, lo que parece haber pasado, obviamente uno no está dentro de los pasillos, viste, donde se conoce la posta. No, claro, lógico. Pero, evidentemente, lo que debe haber pasado es que a último momento, porque ese juicio político empezó, bueno, a último momento se habrá dado cuenta que no le daban los números. No, no, no. Y que no iban a votar, ¿no? Iban a votar por ese juicio político. Y entonces él, porque obviamente, a ver, este recurso existe constitucionalmente en Ecuador, pero obviamente tampoco es que, o sea, imaginate qué peligro para una democracia si ese recurso lo podés usar cuando querés. Cuando querés, sí, sí. Hay ciertas causales, y una de esas causales que fue la que él usó, fue la de conmoción interna. Eso es. Y en este momento, hoy desde la oposición, y cuando decimos desde la oposición, digamos, el principal exponente de esto es Rafael Correa, fueron de los primeros en salir a decir de qué conmoción interna hablas. Claro. Sin embargo, no creo que hoy con el diario del lunes, No, seguramente. Las cosas que están pasando en las calles. Sí, sí, sí. Tampoco es que la cosa estaba tranquila en Ecuador. Claro. Pero la verdad es que se agarró tanto de eso. ¿Por qué? Y porque a la oposición le convenía sacarlo a la sociedad. O sea, imagínate, es sacarlo a mitad de mandato, la posibilidad de volver a, bueno, intentarlo, ¿no? Porque, de hecho, el correísmo va ahora con su candidata. Se presenta el domingo, que es la ex asambleísta Luisa González, que lleva como vice a Andrés Arauz, que fue, de hecho, el candidato del correísmo que perdió contra Guillermo Lazo en las elecciones presidenciales anteriores. Lo cierto es que, nada, no es un hecho aislado de violencia lo que pasó con este candidato. Las calles están muy picadas y esto viene desde mucho antes. Han habido, hay muchísimo, un centenar de presos muertos en mitines que se han hecho adentro de las cárceles. Eso está completamente conectado también con lo que pasa afuera en las calles, porque dentro de las cárceles exigían con huelgas de hambre y exigían reteniendo, como también a la seguridad, mejores condiciones. Al mismo tiempo, después se incautan un nivel de armas de dentro de estos lugares, ¿no? Donde decís, ¿cómo llegaron esas armas? ¿Cómo llegaron, sí? Los precios, o sea, hay algo que no cierre. Sí, sí. Y al mismo tiempo, las ciudades que en este momento están más violentas en Ecuador, las que están sufriendo mayores situaciones de este tipo, son ciudades que tienen importantes puertos en Ecuador, desde donde la droga sale a los consumidores de siempre, ¿no? Melisa, te llamo en unos días sin tener esperanzas de saber dónde vas a estar. Y esto está bueno, ¿no? Este es una especie de misterio periodístico interesante. Te mando beso grande. Gracias, Quique. Bueno, nada, la seguimos. Veamos qué pasa después de las elecciones. Sí. Y ya saben, vamos a estar ahí haciendo el seguimiento en redes sociales. Melisa Trad, te crea, ¿eh? La seguimos por ahí. Te mando un abrazo, Quique. Beso. Bueno, la escuchaste a Melisa Trad, Malmoth. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? ¿La escuchaste? En el desconcierto. 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 En el desconcierto.